Las palabras del mandatario Danilo Medina de que lo dejen trabajar encontrar un respaldo en la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, quien reaccionó de la misma forma que el presidente ante el pedido de un grupo de intelectuales para que renuncie a su posición. Reiteró que solo trabajando se puede lograr una mejor sociedad. Yo creo que sí, de eso se trata, que trabajemos todos, que nos dejen trabajar a todos. Aquí estamos también trabajando por el bien del país, por una mejora de la sociedad y de las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas. Y justamente, bueno, pues nada, es no detenerse. Solo trabajando es como podemos lograr una mejor República Dominicana. De igual forma, el ministro de Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, asegura que es normal que en un país democrático haya personas en desacuerdo con el gobierno. Sin embargo, aclaró que el manifiesto que además de la renuncia también pide convocar a unas nuevas elecciones no le da ningún tipo de interés al presidente Medina. Plantear la renuncia del señor presidente lo que significa es una acción política, una acción política que crea una sedición política también. En consecuencia, yo creo que para el señor presidente no constituye la mayor preocupación. Mientras, el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Ernesto Reina, sostuvo que esta solicitud es totalmente ilógica. Eso es ilógico. Yo como ciudadano diría que es ilógico. No el presidente Danilo Medina, sino cualquier presidente que haya sido constitucionalmente electo. No porque dos o tres que se hacen decir intelectuales quieran desplazarlo del poder. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.